bienvenidos chicos a un nuevo vídeo otra vez sale a la cancha el capón y club contra los filáticos de pez fila tica sí 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 vamos a ver cómo paramos el equipo hazard fuera vamos a cambiarlo por mbappé en este caso con mbappé y con morada arriba y lo demás se mantiene igual arranca el partido 2 empezamos ahí vamos a nuestro fútbol vamos a tocar un ratito la banda y ya la perdimos la recupera de maría salimos rápido a ver el papel llega o no llega se venía mbappé aquí la gana ánder morata no la pierde ahí como racha ande herrera pero va para griezmann lo tengo que ocupar ahora por la banda llega de maría y el primer centro se va afuera 0 a 0 tenso partido y peleado ambos llegando por las bandas haciendo daño de contragolpes vamos a ver con nos va aquí con fandí pero de ganada mbappé a recuperar mbappé ay morata se metí ahí se fue el balón primer córner se acercó moratita y ahí hay ahí molin uy pape griezmann hay salimos morata moratita moratita morata locura señores y 1-0 lo gana el capone club apareció morata vamos ya tiene griezmann morata de nuevo mbappé 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 vamos mbappé que jugador nos armamos ahí morata matic mbappé morata mbappé así finalizó este contraataque rápido que formamos arriba 2 a 0 gana el capone club vamos locura total se abrió el marcador en 4 minutos 34 y 38 ya lo gana el capone club 2 a 0 es locura aquí en el capone stadium o en el wanda metropolitano bautizado capone exterior para efectos de la pes america cap arranca la segunda parte tardar de mantener la ventaja un gol más para ya matar definitivamente el partido pero de momento vamos muy bien no nos han llegado al arco y morata a ver morata aprendido morata no la parada ya vamos y hander bien 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 es molin fase defensiva salió jugando a la que te criaste no más ahí ya ahora tenemos un poquito un poco más de calma calma no lo cura calma bien 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 no fue remate certero al arco y se viene griezmann se viene el contragolpe mbappé mbappé ay no era para allá perdimos aquí un poquito el balón no están dominando vamos a tener que volver al orden un contragolpe para matar el partido sería lo primordial ay ahí está el 2 a 1 bufón es muy débil ahí en la marca lo fue a bancar griezmann a manzukic bueno ahí está el 2 a 1 hay que poner más atención vamos a hacer unos pequeñitos cambios ahí vamos a ajustar un poquito más en delantera que está viniendo poca presencia en el segundo tiempo a luis suárez upa y para kayoko ir probando un long shot estuvo cerca ahí del 3 a 1 pero no esta es la última jugada así que el partido está cerradísimo final lo ganó el capone club 2 a 1 sumamos 3 puntitos más vamos así que recuerden muchachos darle like al vídeo compartir suscribirse en la descripción va a estar el canal de nuestro compañero de duelo pez filática para que lo sigan se suscriban y vean la segunda parte de esta confrontación allá así que nos vemos muchachos adiós y y